Como lo presentamos al comienzo del programa, hoy en el espacio de informe mensual vamos a estar hablando sobre un tema central en Comodoro Rivadavia que tiene que ver con los controles de alcoholemia. Para eso estuvimos dialogando con el subsecretario de control operativo Ricardo Murcia, que en esta primera parte nos habla de la metodología de trabajo que se utiliza a la hora de los operativos, el máximo permitido de alcoholemia y también cómo se actúa una vez labrada la infracción. Desde el inicio de la gestión del Intendente Néstor Di Pierro, la seguridad vial ha sido un objetivo primordial a poner en marcha de manera sistemática y efectiva en la ciudad, abordando distintos aspectos que hacen a la complejidad del tema. Entendido como una política de prevención y necesario ordenamiento, la forma que adoptó la subsecretaría de control operativo con su cuerpo de inspectores fue la de llevar soluciones desde la aplicación permanente de controles vehiculares y alcoholemia que ayuden a prevenir la mayor cantidad de accidentes y a generar una mejor calidad de vida de nuestra comunidad. Actualmente el trabajo se hace un control vehicular en el cual se hace como cualquier control, primero el control de documentación que tenga la documentación habilitante del conductor, la documentación del vehículo, tarjeta verde, seguro y BTV, y luego se hace, se procede a hacer un control de alcoholemia. Digamos dentro del medio control vehicular podremos decir son dos controles. Se hacen los dos controles, si la documentación está bien y la alcoholemia da menos de lo permitido que 0.50, el vehículo sigue su curso. Depende de la infracción, hay infracciones que son pasibles e irremitibles al corralón e infracciones que no. Por ejemplo un vehículo que le falte el seguro, ese es un vehículo que no puede seguir conduciendo o que el conductor no tenga licencia de conducir, no puede seguir conduciendo la persona esa. Y si le da alcoholemia positiva, obviamente el vehículo ya es pasible de traslado al corralón. ¿Se permite en el caso de que al conductor le falta algún tipo de documentación y la alcoholemia haya sido negativa que se le alcance esa documentación para que pueda continuar? Sí, nosotros a veces utilizamos el sentido común cuando la persona nos manifiesta y dice mire, salí a buscar a alguien por una documentación, voy a hacer que alguien me lo alcance, si le alcance la documentación está bien, lo que hacemos es seguirlo conduciendo porque fue un error que tuvo, no hay problema, lo hemos hecho varias veces y creemos que es la forma también de generar la prevención, decirle, bueno, la próxima vez el señor que salga recuerde salir con toda la documentación. Bien, en el caso de traslado al corralón primero hay que se contacta a la alcoholemia positiva que se hace a través de los alcohólimetros y también con la presencia del médico, ustedes lo han visto que además él hace un examen clínico, digamos muy sencillo, donde firma un anexo donde especifica que la persona estaba con alcoholemia. Una vez hecho esto se hace el acta de ingreso donde se especifica todo lo que tiene el auto a nivel exterior y luego se faja el auto con la faja de secuestro en el lugar, en presencia del titular o de quien vaya conduciendo el auto, entonces se faja todo el auto y una vez que está fajado y se firmó este acta de ingreso de constatación que el vehículo tiene, no sé si tiene algún detalle, que le falta un guiño por decir algo o algún detalle en el vehículo, se deja constancia de esto, se secuestra, luego viene la grúa y la grúa automáticamente lo levanta como se ven en las operaciones y lo traslada al corralón. En esta segunda parte Ricardo Murcia nos habla de cómo es el accionar una vez secuestrado el vehículo y el trámite que tiene que hacer el infractor. Nosotros aquí con el personal de tránsito tenemos constataciones, luego tiene que ir al juzgado de falta que le corresponde según el turno, del 1 al 10 el 1, del 10 al 20 el 2 y del 20 al 30 al 3, y presenta ante el juez y el juez en base a la constatación de la infracción, que a veces puede ser más de una dentro de la boleta como comúnmente se le llama, si por ejemplo hemos visto casos que la gente además de tener la alcoholemia se ha escapado del control, entonces bueno, eso también tiene otra infracción, o personas que además la alcoholemia positiva no tenían el seguro es otra infracción también. Entonces el juez evalúa de acuerdo a las infracciones y le dice cuál es el monto de la multa, tiene que ir el primer día hábil, que generalmente es el día lunes a la mañana, y presentarse y ahí el juez le va a decir cuál es el monto de la multa y qué es lo que tiene que hacer para poder retirar su auto. Ustedes han sido testigos de lo que nosotros siempre comentamos, ¿no? Vehículos y conductores muy desaprensivos que inclusive al frente de la indicación del inspector que se para de frente, le hace la seña de levantar la mano que significa detenerse, o con su mano izquierda diciendo por favor, y la gente sigue o trata de encarar a la persona. Bueno, entonces la policía interviene ahí, va, si lo puede interceptar, si intercepta, no se hace una gran persecución porque tampoco hay que poner en riesgo a otras personas, y bueno, esa persona generalmente es demorada y se lleva a la policía y el auto es secuestrado. ¿En valor de dinero, en cuánto incrementa la multa la fuga? Mire, la fuga usted tiene, es un exceso de velocidad, yo le digo, las infracciones, las cuatro infracciones que se llaman gravas, que son exceso de velocidad picada, alcoholemia y semáforo en rojo, esa tiene un monto de 20.000 pesos. O sea que una persona que pasa por el control de exceso de velocidad, evadiendo la indicación del inspector y poniendo en riesgo, y además luego se le detecta una economía positiva, es una multa muy, muy alta. Por último, el funcionario municipal nos brinda estadísticas respecto a la cantidad de alcoholemias positivas y también el registro de accidentes en estos dos años que lleva de gestión el intendente Néstor Di Piero. Del 2013 al 2012, la gran baja de accidentes fue del 2012 al 2011, un 37%. En el 2013 hemos mantenido el mismo nivel, no lo hemos aumentado ni lo hemos disminuido. Lo que sí se ha disminuido fue la cantidad de alcoholemias positivas sobre la cantidad de vehículos controlados. En este año llegamos a un promedio general del año del 10%, cuando el año anterior tuvimos cerca del 14%. Pero bueno, ustedes han visto que hay vehículos con alcoholemias muy altas y que han tenido algún accidente, que no han sabido lo que le ha pasado. Y bueno, esto es lo que sucede cuando se maneja en estado de obviedad. Uno no sabe y pierde la conciencia de lo que puede ocasionar a uno mismo, o peor a un tercero que no esté involucrado en la situación. La medida siempre es la prevención. El departamento de tránsito tiene un departamento de educación vial que también trabaja aquí en los controles. Es a través de la educación. La educación y la difusión que a veces hacemos con nuestros panfletos y nuestros folletos, a través de los medios y a través de la gente que nos permite, los programas y todo lo demás, ir explicando esto. Y sobre todo la educación. Hemos llegado a muchos chicos este año, sobre todo a nivel secundario. Y creemos que eso es lo que ha logrado que muchos chicos que hemos visto que cuando salen hay un conductor que está bien y el resto viene de festejar. Eso lo vimos sobre todo para la época de las fiestas. Creo que esta es la tendencia y creo que lo que tenemos que seguir haciendo. Tratar que la gente tome conciencia esto de designar a alguien para conducir. Creo que esto sería el gran paso que tendríamos que dar. Y creo que esto sería el gran paso que tendríamos que hacer.